Hola mis amores, estoy re feliz de estar descubriendo la webcam, todavía no la manejo bien. Yo sé que esto llega a mucha gente, así que feliz, feliz. Bueno, voy a hacerles una canción que es del musical Cabaret, que se llama Maybe This Time, pero es una versión en español. Está bien linda. Disfruten. Auriculares. Here we go. Quizá ahora tenga suerte, quizá no haya dolor. Quizá ahora sea cierto y me encuentre el amor. Él me abrazará y tendré un hogar. Fracasada, nunca más la que hoy soy, ya no regresará. Todos quieren al que gana, nadie me quiso a mí. Buena chica, linda chica, ojalá fuera así. Con la suerte de mi lado, ahora puedo creer. Quizá muy pronto, quizá algún día, quizá ahora se ve. Todos quieren al que gana. Todos quieren al que gana, nadie me quiso a mí. Quizá. Oh, linda chica, buena chica, ojalá fuera así. Con la suerte de mi lado, con la suerte de mi lado, ahora puedo creer. Quizá muy pronto, quizá algún día, quizá ahora, quizá ahora se ve. Quizá. Gracias por ver el video.